Pero ya sabes, ya sabes ¿Qué cosa? ¿Culito apaga? Ajá, porque come Ahí, ahí voy Ya me quité Sí, sí, sí Es que yo todavía no acabo ¡A la madre! ¿Qué? ¿Ni cagado me es Nicole? ¿Es sobrehumano eso? Perdón, perdón No puedo acabar todavía ¿Todavía? No, no puedo, no puedo Te lo juro, es la primera vez que me pasa Acaba, acaba, payasa No, no puedo No puedo ¿Cómo que no? Acaba, por favor No, no puedo ¿Cómo que no vas a poder? Sí, es lo más fácil del mundo Mira, volteate, yo te enseño A ver Listo, ya está, ¿ves? No, dejémoslo para la próxima No pude acabar Si, es lo más fácil del mundo Esto se hace Bien Econ Sí, es lo más fácil del mundo